Grupo Oro presentan ¿Qué tenemos del licenciado Maldonado? Es exactamente estar ocupados en este renglón que es muy, muy delicado. Lamentamos, como todo lo que se ha comentado ya, que ocurran estos incidentes dentro de un aula, dentro de un salón de clases, y principalmente donde están siendo educados los alumnos. Pero mira, ciertamente ocurrió este incidente donde un joven introdujo un artefacto que tiene el límite de un disparo. Este artefacto tiene una similitud con una pluma fuente que le fue canjeada, según las declaraciones, por un celular. El joven disparó accidentalmente y la bala se incrustó en la pared. Esta es la declaración que hacen exactamente los interesados en este acto, que son el director de la escuela, que es Antonio José Ortiz Caso, representante legal del Colegio Lasalle, y el profesor mismo, que es Sergio Pérez Morales. Inmediatamente se le instruyó a él para que hiciera una información circunstanciada, y tenemos ya una queja en el Ministerio Público con número 355-2011, en donde se señala todo esto. Lamentamos mucho, Iván, este tipo de evento, pero debo decirte que el bullying se define como un proceso mediante el cual un joven o una señorita, o un hombre o una mujer en lo general, persisten, persisten en molestar a sus semejantes. Ahí, como yo estoy escuchando tu noticiero, hay ya personas especializadas contestando los teléfonos para destacar los valores que tanto nos hacen falta, Iván, en la ciudadanía. Honestidad, respeto y todo lo que debe tener un ser humano para relacionarse. Este es un evento que sí nos ocupa, como tú lo acabas de señalar, y que evidentemente tenemos programas, Iván, de Escuela Segura, que nos están manejando, obviamente, este tipo de eventos ya para que los profesores se capaciten. Tenemos el programa Escuela Segura, con un proyecto que de inmediato va a entrar ya hacia una comunidad segura. El objetivo de este proyecto es desarrollar en los maestros de educación básica capacidades teóricas, metodológicas y prácticas para difundir medidas de prevención social del delito y detectar situaciones de violencia a través de la atención oportuna de los factores de riesgo, fundamentalmente, Iván, en los entornos escolar y social. Los temas están muy interesantes. Estamos ya implementando esto. En la fase 1, la Secretaría de Seguridad Pública capacitará 400 docentes a partir del 17 de junio de este año. Y luego se va a hacer una réplica a partir del 23 de septiembre del 2011, en la fase 2, donde estarán 10.002 profesores. Muy bien. Subsecretario, estoy hablando con el doctor Andrés García Coca, subsecretario de Educación Básica del Gobierno del Estado, por este jovencito que introdujo esta arma, que es un arma de fuego, además, disparó. Bueno, tengo reporte del auditorio, doctor, tú me dices lo contrario, pero te lo quiero preguntar con mucha precisión, de que este muchacho habría lastimado en una mano a un compañero, o sea, que el tiro habría dado en una mano y después se fue a incrustar en una pared. ¿Es correcto o es falso? Es falso, Iván. La declaración que está en la queja 355-2011 dice que se disparó, ¿cierto?, y que fue, obviamente, a dar a la pared. Esto, obviamente, nos ocupa, como tú lo dices, y de inmediato se señaló que fuera el señor supervisor a hacer una investigación in situ, y ese es el reporte que tenemos, Iván. Esto fue una producción de Grupo Oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!